¿Qué es lo que me explica es por favor lo que encierra la palabra amor? Porque así podré saber si es cierto tu querer o solo es un capricho que por mí has sentido Sé que todo lo que me dirás ha de darme la felicidad Dime pronto que es amor que tu palabra esperó háblame de nuestro amor Dime pronto que es lo que me explica es por favor lo que encierra la palabra amor Porque así podré saber si es cierto tu querer o solo es un capricho que por mí has sentido Sé que todo lo que me dirás ha de darme la felicidad Dime pronto que es amor que tu palabra esperó háblame de nuestro amor Háblame de nuestro amor Háblame de nuestro amor